En la tierra hay suficiente como para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia o los caprichos de algunos. Es fundamental en tu vida que aprendas a discernir cuáles son tus verdaderas necesidades. Aprender a distinguir cuáles son tus necesidades y cuáles son solamente caprichos. Para este propósito será muy útil que practiques en tu vida cotidiana un ejercicio muy simple. Escucha, observa y calla. Concéntrate en hablar menos, escuchar más, observar más. A partir de hoy y cada uno de tus días, coloca tu atención en todas tus pertenencias. Y comienza a observar y a distinguir cuál de ellas te son útiles y te sirven de herramientas para actuar en la vida cotidiana. Cuáles son las herramientas o pertenencias que te son útiles para evolucionar y ser cada día mejor. De esta manera comenzarás a distinguir y a percibir todas aquellas cosas que tienes guardadas y que no tienen ninguna utilidad en este momento para ti, que no te sirven al propósito de tu estancia acá en la tierra, que ni siquiera te son útiles en tu vida cotidiana o en tu actividad cotidiana. Por lo tanto, cuando consigas distinguir aquellas herramientas de tu diario vivir, de aquellos simples tesoros acumulados en una caja o en un depósito, concéntrate en el aquí y ahora y pon tu intención en darle curso o utilidad a esa herramienta o a esa posesión y que llegue a las manos de aquel que lo necesita. Notarás con los días que alguien en tu vida aparecerá necesitando eso que tú tienes hace tiempo, sea un libro, una herramienta, cualquier cosa material. Cuando aparezca ese ser, simplemente entrégalo con amor, con humildad y con gratitud, eso que has estado acumulando durante tiempo. Practica el desapego y también la austeridad de aprender a vivir con lo necesario y no a llenarte de cosas innecesarias que solo hacen más dificultoso tu viaje. No dejes que tu ego coloque delante de ti excusas como que en algún momento eso que tienes guardado hace tiempo puede llegar a serte útil o necesario. Haz este ejercicio basado en la fe de que lo que necesites te será provisto por el universo en el momento oportuno. Serénate y pon tu intención en que eso que tienes hoy actualmente encuentre la persona que la necesita realmente. Cuando coloques la intención y pidas con humildad que eso que tú no le das utilidad encuentre un destino apropiado conforme a la ley divina, aparecerá delante de ti aquella persona que está necesitando eso que hoy tú no utilizas. Y cuando aparezca, simplemente entrégalo amorosamente, sin expectativas, recordando que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Recuerde y repite, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado.